hola chicos de tercero este es su vídeo del 25 al 29 de mayo y es un repaso para que ustedes puedan lograr realizar sus ejercicios de evaluación los ejercicios te los deje en la plataforma son dos páginas las cuales tienes que imprimir y realizar con lápiz por si existe algún error puedas borrarlo correctamente no olvides poner tu nombre por favor y pues vamos a comenzar con el repaso ok chicos primero recordaremos para qué funciona cada uno de los programas que hemos conocido de microsoft word recuerda que es un procesador de textos y nos sirve para crear documentos investigaciones tareas e incluso libros excel es una hoja de cálculo que nos sirve para para generar bases de datos fórmulas gráficos o manejar mucha información numérica y powerpoint es un programa para crear presentaciones electrónicas que cuenten con apoyo visual aunque chicos pues vamos a recordar rápidamente las partes de la pantalla de powerpoint recuerda que la parte de arriba es la barra de título luego viene la barra de menú luego la barra de herramientas el área de trabajo el panel de navegación y la barra de estado o en la barra de detalle ok chicos recuerda que para agregar una nueva diapositiva existe esta herramienta en la cual te agrega una nueva diapositiva de título si seleccionan la parte de arriba y si seleccionan la parte de abajo te da la opción de agregar una nueva diapositiva con diferente diseño si nosotros ya la tenemos agregada y queremos cambiar de diseño está la herramienta de diseño donde podemos elegir otro diseño para nuestra presentación también tenemos la opción de diseño que es la manera en que se va a mostrar nuestra presentación en esto tenemos los temas los cuales son el diseño de la hoja que tenemos los colores estilos de texto formatos de fuente de nuestra diapositiva y los temas son los diferentes colores digo perdón los las variantes son los diferentes colores que podemos elegir de nuestra de nuestro tema de acuerdo también tenemos contamos con animaciones que son todas las lo que son todos los movimientos los efectos de movimiento de entrada y salida de nuestros objetos imágenes o textos tenemos tres diferentes diferentes animaciones las de entrada que son justamente para que el objeto ingrese a la presentación de nuestra diapositiva los de énfasis que son durante la presentación y los de salida que justamente van a provocar que este objeto salga antes que la diapositiva también la diapositiva las diapositivas tienen diferentes efectos de movimiento pero únicamente son efectos de movimiento de entrada de las diapositivas igual tienes varias opciones con las cuales puedes cambiar las opciones de efecto ok cuando nuestra presentación ya está realizada podemos visualizar cómo quedaría antes de presentarla y para eso tenemos diferentes opciones de vistas está la vista normal es la que tú ves comúnmente como predefinida donde ves en grande tu diapositiva y del lado izquierdo tu panel de navegación también existe la vista esquema donde ves del lado derecho tu área de trabajo y en muy miniaturas tus diapositivas existentes esto se sirve mucho cuando tienes una presentación de muchísimas páginas también tenemos el clasificador de diapositivas que te va a mostrar cada una en pequeño la página de notas si tienes alguna nota escrita en tu presentación te la va a mostrar en la parte de abajo después de tu presentación en tu diapositiva en la parte de arriba y la vista lectura que es como si fuera la presentación sin estar en pantalla completa ok chicos con esta información tú puedes resolver tu ejercicio de evaluación y para entregarlo tienes que seguir estos pasos el paso número uno es sacar foto o escanear ambas páginas de tu ejercicio recuerda escribir tu nombre en esos ejercicios de evaluación en la parte de hasta arriba no lo olvides de acuerdo ok el paso número dos es que abras un nuevo documento de word insertes ambas imágenes no olvides guardar el archivo con tu nombre por último adjuntes archivo de word a evidencia en plataforma no se va a recibir ningún ejercicio de evaluación por medio de correo electrónico debe ser en la evidencia de plataforma y este ejercicio de evaluación tiene una fecha límite de este viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde si lo tratas de subir después de las 3 ya no te va a admitir el ya no te va a admitir la plataforma que lo subas la fecha límite es el viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde y es el único medio por el cual se va a recibir los ejercicios de evaluación ok chicos pues no olvides subir tu archivo a evidencia y cuídate mucho nos vemos bye bye